¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! En la cajita de información les voy a dejar el link de estas chicas que hicieron un trabajo maravilloso Y pues este es el mío, espero que les guste y lo puedan recrear O si no lo hacen mejor que yo, me invitan a verlo Y pues espero que les guste y vamos a ver cómo hice esta representación Y pues bueno, aquí estoy aplicando mi hidratante antes de aplicar la base y el primer Estoy un poco animada ahí porque estaba muy muy concentrada Por aquí voy a estar aplicando mi minimizador de poros que es de la marca de Smashbox Luego apliqué la base de maquillaje de Stilauder y aquí estoy difuminándola Me sorprendí de repente de verme Yo estaba canticante porque estaba nerviosa y dije otra vez la voy a hacer de comentarista Aquí estoy aplicando el polvo para matificar, luego estaré realizando la ceja Como Thalía casi no utiliza el maquillaje muy marcado así que es solamente una cepilladita Después voy a estar utilizando el corrector para limpiar la ceja y que quede muy definida Por ahí también apliqué primer de ojos, solo que ese paso no sé porque siempre lo omito, nunca lo pongo Y estoy sellando el primer con un polvo translúcido Ahí estoy aplicando de la paleta de Naked Smoky Mi color de transición, luego para estar tomando de la misma paleta Un tono cafecito para la cuenca Bien difuminado Y como les decía que Thalía casi no... Siempre yo la miro en todos sus videos con ese tipo de maquillajes así muy sutiles Ese maquillaje yo se lo he visto casi en todas sus presentaciones Y estoy difuminando también el color cafecito que apliqué en la cuenca del ojo Difuminando, difuminando Luego estoy aplicando un bronceador No es un bronceador, es como iluminador en el arco de la ceja Y aquí estoy aplicando también el delineador Que ella también en sus maquillajes no usa mucho delineador Solo nada más para marcar el ojo Estoy aplicando pestañas postizas también No muy dramáticas Quise hacer lo mejor que pude chiquitas Pero no me salió el peinado Pero pues me divertí haciéndolo muchísimo para ustedes Aquí estoy aplicando el color negro En la línea inferior del ojo Luego estoy aplicando un color cafecito El mismo que puse en la cuenca del ojo Lo estoy aplicando en la línea inferior de las pestañas Ahora estaré iluminando las partes de mi rostro Que se iluminan obvio Y con la esponjita de Real Techniques Pues a difuminar Voy a estar tomando también mi contorno de Anastasia Beverly Hills Y estaré marcando las facciones Pues las facciones oscuras Para perfilar el rostro Y que se me vea más o menos como a ella Por aquí está mi chiquito hermoso Ese paso lo quise hacer despacito Para que le vieran la carita hermosa de mi princeso Estaba poniendo la alarma Porque hoy se fue a trabajar Y pues ahí estoy aplicando el tono banana En las partes con luz Ahí estoy perfilando la nariz también Con ese perfilador de Stilauder Luego estoy difuminando Para que no se vea la línea tan marcada Ahora con el mismo iluminador Que puse arriba del arco de la ceja Lo puse en el lagrimal Y apliqué el rubor Que siempre me gusta Es como un rosita Aquí estoy aplicando máscara de pestañas El primer de la máscara Y después apliqué la máscara para pestañas Ahí estoy aplicando un color café Ese es de Bisú Y lo pongo porque a ella casi no le gusta Tener muy dramático Como ya repetí muchas veces El maquillaje Entonces así salió muy sutil Estoy utilizando el tono de MAC El Ruby Hood Ruby Hood No sé cómo se pronuncia Pero para una primera presentación Del maquillaje Que así la miré En su video de Solo Parecía Amor Pero los ojos casi siempre Siempre los trae iguales Yo siempre la estoy mirando En sus presentaciones Y los ojos no cambian mucho Por aquí estoy tomando El tono de Bisú El que me encanta mucho Porque también ella utiliza Mucho tonos naturales En sus labios Entonces aquí está la modelada Modelada Creí que me iba a quedar en el pelo Pero miren parece stop El cabrón no se me alineó con nada Incondicional No hay con qué pagarlo Muchísimos besitos guasoneros Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Pues como al principio del video Les dije chiquitas Los links de estas chicas Van a estar en la cajita De información Para que pasen Y vean su Su maquillaje Y pues les regalen Sus manitas arriba Ya saben Modelada Modelada Como que sí me parecía Modelada Modelada Como que sí me parecía ¿Qué es lo que sí me parecía? 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 Gracias.